Marina Pañuti está en Buenos Aires, nos amplía sobre esta ley recientemente aprobada. Marina, bienvenida, adelante. Saludos a ustedes, y sí, efectivamente en el día de ayer, un día histórico porque el Senado de la Nación, en una amplia mayoría, con 53 votos a favor y 2 en contra, convirtió en ley el proyecto enviado por el Ejecutivo que crea la empresa Ferrocarriles Argentinos. Es decir, que a partir de ahora, los trenes estarán controlados bajo la órbita estatal. Fue en un debate que duró apenas 4 horas, en donde te diría que las distintas fuerzas políticas, como hacía tiempo, no se veía, coincidieron y destacaron en la importancia de recuperar los trenes y de saldar de esta manera una deuda pendiente tras el vaciamiento y el cierre de los ramales iniciados en la década del 90. La ley consta de 21 puntos, donde se declara de interés público nacional y con objetivo prioritario a la política de reactivación de los ferrocarriles, de pasajeros y de cargas. Impulsa también la renovación y el mejoramiento para la infraestructura ferroviaria y la incorporación de tecnología y servicios para su modernización. Además, otorga al Estado de la plena administración de la infraestructura ferroviaria en todo el territorio nacional con potestad para desafectar bienes, rescatarlos o renegociar contratos de concesión con las empresas e incorpora también al directorio la participación del público. Esto es un hecho muy importante. Por último, cabe destacar las palabras del ministro de Transporte, Florencio Randazzo, quien estuvo presente ayer en la votación, y de la presidenta Cristina Fernández, que este proceso de recuperación de los trenes no tiene antecedentes en los últimos 60 años y que viene a consolidar un proceso de transformación del sistema ferroviario con el foco puesto en brindar un servicio social para el desarrollo de los pueblos.